¿Cómo será con la independencia nuestra relación con los Estados Unidos? De tú a tú, en amistad y cooperación. Una relación en la que en lugar de estar en una posición en la que ellos mandan y Puerto Rico obedece, como es ahora, o de ser una pequeña parte en una gran federación, como quieren los estadistas, seríamos naciones que se tratan de igual a igual. Como parte de la transición a la independencia, negociaríamos libre tránsito a los Estados Unidos, tratados comerciales, acuerdos contributivos. Solo con la independencia podríamos hacer negocios libremente con todos los países del mundo. Porque la independencia es para echar para adelante, mandar en nuestra casa y unirnos al mundo.